La campaña denominada yo no pago, yo denuncio del gaula de la policía, busca reducir el número de víctimas por pago de extorsiones y una de las zonas afectadas por estas es la plaza de mercado de corabastos. Por esta razón vamos allí con nuestra periodista Mariana Bolaños, quien nos tiene más detalles de la campaña. Mariana, muy buenos días, adelante. Hola, buenos días, pues mire, efectivamente lo que se está haciendo aquí es una campaña para evitar la micro extorsión. Se está haciendo aquí en la plaza de corabastos porque es uno de los lugares donde es propicio para que se dé este delito y es precisamente lo que la policía está queriendo evitar. A esta hora me acompaña el mayor Alexander Forero, él es el comandante del gaula de la policía de Bogotá. Mayor, gracias por acompañarnos en Cable Noticias y cuéntenos cuántas denuncias ustedes ya han recibido por este tipo de, por todo tipo de extorsión en Bogotá exactamente. Durante lo ocurrido del 2016 ya hemos recepcionado 12 denuncias por extorsión, ya hemos capturado 5 de estas personas, hemos resuelto 5 casos y hemos adictado el pago de 70 millones de pesos producto de la extorsión. Mayor, ¿cuál es el mensaje que ustedes le están trayendo hoy a los vendedores y pues todas las personas que vienen a corabastos? Corabastos en algún momento fue víctima de plagiar o de la extorsión de manera permanente y mancomunada con la administración de la plaza mayorista, de la policía metropolitana de Bogotá y el gaula. Tenemos personal destacado de manera permanente y logramos erradicar la extorsión de esta central mayorista. Ya llevamos tres años con esta jornada continua y le estamos diciendo hoy día de hoy a los comerciantes y a los compradores que el gaula va a seguir aquí con ellos. Mayor, otro tema que es muy importante es dónde se están presentando estos delitos, digamos ya corabastos, es decir ya se redujo ese tipo de delito como usted lo decía, pero ¿en qué lugares se está presentando este tipo de llamadas extorsivas? Bueno, identificamos que las localidades de Engativá, Suba y Kennedy fueron las más afectadas durante el 2015, allí con los comandantes de estación de policía y con el señor comandante de la metropolitana de Bogotá. Estamos haciendo un trabajo permanente, ya tenemos varias bandas identificadas en proceso de judicialización, esto en proceso también de la Fiscalía General de la Nación. Pero no solamente allí, en distintas zonas de Bogotá hemos tenido información y estamos trabajando a nivel Bogotá. Mayor, ¿y cuáles son las principales modalidades? Bueno, una de las más presentadas y este trabajo también se está haciendo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desde las cárceles, por eso esta semana estuvimos en la cárcel de la modelo de Bogotá con buenos resultados. La delincuencia común es quien sigue atacando a los comerciantes, que es el gremio más afectado y por eso estamos hoy aquí acompañándonos. Mayor, pues muchísimas gracias y es que mire, esta campaña y precisamente les voy a mostrar uno de los carteles que está por acá y es a esta línea, el 165 del GAULA de la Policía de Bogotá, donde usted se puede comunicar si está siendo víctima de algún delito que tenga que ver con la extorsión. No olvidar también, y esto es muy importante, son las llamadas donde estafan a las personas, donde le dicen a usted que ha sido el ganador de algún tipo de premio o también de algún tipo de dinero que viene en un trasteo. Todas estas llamadas resultan siendo estafas, por eso es importante denunciar al GAULA de la Policía, que es precisamente el ente que se ha encargado de desmantelar a estas bandas, y ya lo decía el mayor Alexander Forero, están saliendo esas llamadas de las cárceles de Bogotá, por eso se está haciendo también esos operativos por parte de la policía para desmantelar estas bandas que están dedicadas por parte de algunos, también unos directorios telefónicos de donde sacan los teléfonos de los ciudadanos para engañarlo a usted y que caiga en esas trampas de los delincuentes. Información por el momento, ustedes tienen más noticias, muy buenos días.